El incendio de Ávila ha arrasado ya más de mil hectáreas. Los vecinos de Pedro Bernardo llevan más de cuatro días viendo cómo se quema el pinar. Un panorama desolador que ha obligado a desalojar hasta una decena de viviendas por la proximidad de las llamas. Última hora en el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila, que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad a expensas de la evolución de las condiciones meteorológicas. Está, digamos, cogido con pinzas. Es decir, es una zona, toda ella, que tiene lo que llamamos un amplio potencial de retorno. Es decir, que en cualquier momento, incluso lo que parece que esté apagado, las condiciones pueden hacer que vuelva a arder rápidamente. Además tiene el material medio quemado, medio verde, para poder volver a arder y volver a generar otro fuego más intenso. Y hay mucho riesgo de reproducciones también. Y al que vecinos se han sumado para contribuir en las labores de extinción. Pues el incendio a día de hoy, en este momento, está controlado. El último foco que estaba ardiendo lo han conseguido apagar, los tres helicópteros y los voluntarios y las brigadas. Y ahora está mojando todo el perímetro para intentar que se pase a la parte del camino de abajo, que es la que está verde todavía. En cuanto al origen del fuego, sin confirmación oficial por el momento, se oyen rumores en el municipio de Pedro Bernardo. Me parece que es intencionado el incendio, no está confirmado al 100%. Eso hemos oído. Eso es lo que dicen, pero tampoco sabemos nada. No te puedo decir porque tampoco... La mayoría de las veces es así, pero bueno. Creo que me han dicho que fue por un jabalí que se quemó vivo y saltó todas las chispas. Por el momento, los efectivos terrestres han logrado efectuar una línea de defensa de dos kilómetros mediante cortafuegos en la carretera de Pedro Bernardo, que mejora la situación en la que se trabaja contra el incendio de Santa Cruz del Valle, ya que las labores de remate son continuas ante los pequeños rebrotes que pueden complicarse con cualquier cambio de viento.